Joder, joder, ya empezamos mal Ya empezamos mal No sé cómo voy a pegar esto Sinceramente, esto ya va a terminar y me va a quitar de aquí Así que voy a mandar los saluditos Muy rápidamente Menjideh, un saludito para ti Bueno, Wolfheart Margarita tiene dos cuentos Así que no te voy a mandar doble saludo, tampoco te quiero tanto Te quiero, pero no tanto Ryze, te mando un saludito también, que estás en mi equipo Francesco Pa Four Season, te mando un saludito No me quites de la carrera Por favor Ya me la veía venir Pero bueno, para seguir mandando Bueno, vamos a cortar acá el video Vamos a empezar todo de nuevo Muy buenas ¿Qué hay? B-Ball Vamos, que hay que Una semana sin grabar Creo que incluso tengo la voz diferente Porque maduré ¿No? Maduré Debo tener la voz diferente tanto que gritar en el trabajo Este Que mierda, sinceramente Que mierda Porque estaba grabando el video O sea, me levanté antes No, de lo que me levanté habitualmente para grabar el video Y me pongo a grabar Y me pongo a grabar Y grabo todo lo que hacía falta Mandando los saludos de la carrera y tal Y no vean que cuando le quedan 20 segundos para que termine la carrera Me saltó un cartel del grabador Diciendo que se había estropado el video Que intente grabarlo de vuelta O si quería repararlo Y como que no está del todo optimizado El tema de reparar el video Obviamente el grabador te da la opción Y tú puedes repararlo Pero luego el video queda feo O sea, como que queda dañado Dañado pero visible ¿No? Es como que Es como pegar un plato que se cayó O sea, si sigue notando que está roto Pero bueno Una mierda, sinceramente Una mierda Porque no grabas hace una semana Te pones a grabar algo que es realmente importante Y bumba No, pero bueno Vamos a empezar de nuevo Y ahora sí mandaré un saludo Pero vamos a empezar de nuevo Con la parte más importante Que fue luego Tengo que decirlo otra vez, ¿no? Porque ya lo había grabado Pero bueno Y es un agradecimiento Para todas esas personas Que me mandaron mensajes Preguntándome si estaba bien Que la verdad que Pese a que yo ya había avisado Que iba a estar sin grabar un tiempo Por el Que hay mucho trabajo y tal Este Esas personas se tomaron el trabajo De Ya sea Contactarme por mi página de Facebook O contactarme por mi Facebook personal Y preguntarme si estaba bien Y de verdad se agradece mucho Porque no es como Que tú te cruzas a alguien por la calle Y le preguntas cómo está Porque está ahí Porque te lo cruzaste Y porque te sientes en la obligación de preguntar Sino como que te tomas el trabajo, ¿no? Como dice Che, a este sujeto no lo veo hace mucho Y le preguntas si está bien Y me parece genial, la verdad Se los agradezco un montón De verdad, como que Te hace sentir bien Te hace sentir querido, ¿no? Como que Está bien ¿Qué otra cosita? Bueno Quería comentar un poco también El tema de la cara Aunque en nuestro equipo No se agarró jodido Porque esta carrera Como que Como que no avisó, ¿no? O sea, como que vino de la nada Generalmente Cuando está por terminar un evento Yo miro al Monsterwood A ver si agregaron un monstruo nuevo Y ahí me doy una idea De qué es lo que va a venir Y me preparo, ¿no? En el caso de que sea carrera Pues los he hecho a todos Para quedarme solo En esta no se pudo Porque claro Cuando entré No había nada nuevo Porque como daban en cursos Y cursos ya era un monstruo viejo Pues no No estaba, ¿no? Y bueno Disolvimos el equipo Porque El primer día de la carrera Siempre hacemos lo mismo Como que no pagamos nada Y esperamos a ver Para tantear, ¿no? Y ya vimos que habían sujetos Que en el primer día Nos sacaron tres o cuatro vueltas Entonces Como que Perdón Un bostecito Un bostecito, perdón De queño Como que dijimos Bueno, no No vamos a poner acá A competir con esta gente La idea era un equipo inactivo Pero bueno Cuestión que Que desarmamos, ¿no? El equipo Bueno, algunas personas Creo que se quedaron Pero bueno Desarmamos el equipo Y ya me vine con Margarita La chica con la que Había jugado La carrera pasada ¿No? Que me dejó estar aquí Con la cuanta chica Pues vino bastante bien Porque no pensaba Llegarme al monstruo Y al final, bueno Con las pocas gemas que tenía Y bastante actividad Pues pude quedar Aquí me hicieron un favorazo Sinceramente Hicieron un favorazo Porque yo no iba a poder O sea, no iba a quedar En ningún equipo Sinceramente Porque con la poca actividad Que hice Mis 5.000 puntos, ¿no? Pero con la poca actividad Que tenía Pues en la mayoría De los equipos piden más Obviamente Y va a ser una carrera Donde tenés que hacer Tío así 36 vueltas Que no es poco Pero bueno Yo les había Le había dicho a Margarita Que iba a comprar gemas ¿No? Porque ahora Como hay muchísimo trabajo Estoy como más Abundante Por así decirlo Sugars Dije bueno Me pasó un poquito Al clan Del Pai2Win A la legión Del Pai2Win Y bueno Lo bueno De que haya muchísimo trabajo Es que tú puedes Darte tus gustitos De gastar cosas en un juego Lo malo es que No tienes tiempo Para hacerlo No tienes tiempo De ir a pagar O sea Aquí se paga Por medio de un pago fácil Rapi pago Ritz Entonces tú vas y cargas ¿No? Y de ahí compras Este y no No hay tiempo Esas cosas Hablan las 9 Yo las 9 Ya estoy llegando al trabajo Y salvo 11 de la noche Así que Como que no Como que no hay tiempo Y es una caca Sinceramente es una caca Pero bueno Por suerte Con las gemas que tenía Que eran ciento y pico No eran muchas tampoco Y lo que fui ganando Con los eventos Poco y nada También Este Pude como llegar A esa cantidad de puntos Pagar justo En los momentos Donde era necesario O sea que vino bien Y bueno Y meterme así Medio escondidas En el trabajo Las veces que había Que hacer grupales Así que dentro de todo Puede estar un poco activo ¿No? Y bueno Y también El apoyo de Margarita Que me dejó quedarme La verdad que es genial Vamos a reclamar El premio Ya que está acá Y que ya se puede reclamar Aquí tenemos Se ve tan lindo Se ve tan lindo Nuestro recurso Al 130 Que obviamente Ya tenemos Opa Este es al 110 110 el Harusami El de curso Ya tenemos review Pero vamos a hacer otra Porque La review que tengo Es al 105 Y como que Al 130 es otra cosa ¿No? El mío ya estaba a punto De subirse al 110 Pero que te dan uno Al 130 No nos vamos a andar quejando Vamos a reclamar esto Y vamos a reclamar También la comida Y vamos a ponerlo Ahora al momento Vamos a ver Donde metemos Este pirotech En serio no hay otro lado Para poner el pirotech Que es De fuego Y de metal Ah claro Porque un hábitat de fuego Lo quite Aquí vamos a borrar esto ¿No? A Esmer lo vamos a borrar Porque es de cruce Vamos a venderlo Y ahora si Vamos a meter al pirotech Ahí que el pirotech No es de cruce Colocar No vamos a tener que comer La animación Porque es la primera vez Que lo consigo La iba a quipear Pero la dejamos La dejamos Para ver que tal El pirotech es chulo ¿No? El pirotech tiene ahí Esas bengalitas Que le dan Wow Y es medio suicida Tiene esas bengalitas Que le dan a los niños Y es chulo A ver que Espera que cargue el monster Grámito Esta caca Vamos macho Ahí está Perfecto Y ahora obviamente Vamos a poner a pleno Oh Tenemos un sinchaya Ahí Ojo No se los había comentado Eh ¿A dónde está Mi muchacho Con tantas estrellas Utilizar No le vamos a dar a vender Bueno Entonces ya he explicado eso Y dicho eso Vamos a pasar a mandar los saludos Pero desde aquí Donde no se ve la actividad De la gente Pero bueno Yo creo que Que bueno Que es lo que hay Sinceramente Gamma Street No Vamos a empezar de nuevo Gamma Street Mando un saludo Wolfhard Que es el líder Que si no me equivoco También es Es una cuenta de Margarita Eh Un saludito Andrés Sagreda Un saludito Francesco Un saludito Marqués de Sade También Un saludito para ti Williams López Un saludito Leonel Núñez Núñez O Núñez Un saludito Winston Un saludito Y Wolfhard Creo que también es otra cuenta De Margarita Me parece No estoy seguro Pero tiene el mismo nombre Y otra foto también parecida Eh Pepillo De toda la vida Un saludito Menchidate Es el que hizo La mayor cantidad de puntos No Se comió Se visió Se comió todos los puntos Eh Wheeler O W O Weyer No sé Cómo será eso La verdad Un saludito para ti Ignacio Danilo X22 Un saludito Mike Pañita Un saludito Eh Un ride que está con nosotros Es de nuestro equipo De los más activos No me lo traje para aquí Eh Four Season Un saludito para ti también Está Creo que lo he visto En el grupo de Whatsapp Unico otra vez Anch También Un saludito Fernando Silups Un saludito Nicolás Morales También un saludito para ti Eduard El trozo plástico El trozo plástico Me causa un montón de gracia Pero bueno Pablo Un saludito Usuario 999 Guión bajo 68000 Un saludito Antonio Un saludito Uriel López Morspil Que si no es otra cuenta de Margarita Pega en el palo Porque tiene el nombre del clan ¿No? Y Cronos Un saludito Y bueno Y ya he mandado esos saludos Quería también comentar Como no estoy grabando videos Quería comentarlo aquí ¿No? En la Mazmorra VIP Que me preguntaron Me fue para la mierda No porque sea difícil Sino porque Posta ni tiempo Pasó en la Mazmorra VIP ¿No? Pero bueno Me llevé varias reliquias Me llevé varias runas Que daban runas 6 Runas 6 Runas 7 Bastante bien Pero bueno No me saqué al monstruo La verdad Si saqué Creo que unas 30 células Era mucho Vamos a verlo Ahora aquí El monstruo era De metal ¿No? ¿Dónde está? 13 13 células Muy grosas Saqué Eh Si la verdad Que fatal Cero tiempo Pero bueno Algo es algo Y luego ahora En estos nuevos cruces VIP Pues nada Aquí tengo dos épicos Y como ven No saqué Nada O sea Pobreza total Hice bastantes cruces Es lo mismo Que la vez anterior Pero nada La verdad que Muy muy pobre Así que bueno Chavales Con este video Le damos a la despedida De este evento No sé que evento viene Sinceramente Estoy muy descolocado En el juego Pero bueno Si puedo Que ya no puedo Porque los eventos Suelen ponerlo a las 9 O sea A las 8 Corta la venta anterior Y a las 9 Ponen el siguiente Y yo ya no estoy en casa Entonces De última Cuando venga Si hay algo Que pueda llegar A grabar Lo grabé Y si no Pues nos veremos En un día y pico Con la review De Sin Saya Y luego Nos veremos también Con la Con la review De Staticursus ¿No? Así que bueno Chavales Espero que les haya gustado El video Que se hayan divertido Para aquellos que me extrañaron Aquí estoy otra vez He vuelto y haré millones Eh No Eh Estaré tratando De grabar lo más posible Encima Tengo un Un asuntito Que no les quiero contar En este video O tal vez Si porque no se cuando 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 vuelve a grabar Así que Eh Ya A muchos les chuparan huevos Sinceramente Pero bueno Resulta que hoy Cuando estoy grabando Este video El día de hoy A la noche Llegan Nela De vacaciones Aquí conmigo Así que Nada Sinceramente no sé Cuanto tiempo tendré Para grabar Cuando estuve con ella El año pasado Bueno Fue en diciembre Así que ese año pasado Eh Me da vergüenza Grabar con ella Y entonces Es como aquí Me da vergüenza ¿No? Eh Y ahora ya va a estar aquí Conmigo En casa O sea No sé en qué momento Grabar Y sinceramente La he hecho La he hecho Bueno Que se vaya al balcón Con los gatos Allá afuera Eh Con la gata blanca Suripanda Y Y yo grabo aquí En mi cueva ¿No? Así que bueno Ya veremos Y ya les iré contando Qué tal Así que no No sé ni cuánto tiempo Se va a quedar Por mí Por mí que se va a vivir Que no se vaya Pero bueno Vamos a ver Y les estaré comentando Para aquellos que son Los suscriptores De la parte cursi ¿No? Y Y de que ese tipo de cosas Les importa Bueno Les comento Estoy muy contento La verdad Capaz que No sé si se nota En mi tono de vos Pero estoy muy contento Así que bueno Ya veréis Poco más que decirles Buena carrera a todos Déjenme aquí en los comentarios Si se llevaron el curso Al 130 o no O alguna experiencia Conforme a la carrera Saben que me gusta saber Y trataré de responderlos A todos No trataré Así que bueno Poco más que decirles Un saludito Y los dejo en el panda Poco más que decirles 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 Gracias.